Música A 55 kilómetros de pasta Más o menos a una hora y media en cada Música 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 Los límites de Música 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 La historia dice que un cacique que llamaron Piscualtú y Muel vino con su familia aquí y le gustó vivir acá porque tenía mucha siena verde, tenían bosques y agua. Y pasó el tiempo porque llegaron las familias mayores, y llegaron los sacerdotes a Estudios. ¡Suscríbete al canal! La historia dice que en verano la gente iba con cueros a un nacimiento de agua a hacer unos bailes para que vuelva a llover. Esta piedra es el recuerdo del paso del libertador Simón Bolívar, que fue en 1829. Al fondo podemos ver que la alcaldía municipal es un más bonito. La bandera le muestra en el Colón Apavito, que significa los campos, las tablas y las tablas de la tierra. El plan significa la tolerancia, la paz y el inicio de un buen pueblo. El verde significa los campos y el establecer del sol. Y el hueco, el esfuerzo y el trabajo de este museo. Laとra es el del praticamente, los campos y el como todos los camps. El atraso es su planificación para dejar quefire para la vida en nuestros homógenes, las tablas de los campos. Amén GUYChat se styló el trabajo, especialmente en el pulmado. ¡Bueno! Tamp heavens esas tablas! El escudo tiene los mismos colores que la bandera, amarillo, blanco, verde y rojo El escudo tiene el cuarto revivión del himno del coro de muestra Que dice, levántate y muestra victoriosa El color morado significa los tejidos de nuestros ancestros También está nuestro cacique y la defienda de la luz Su topografía es de zonas muy pequeñas y de zonas planas Por eso su clima es muy variado, frío, cálido y temblado Una de las principales actividades económicas es la agricultura Y maíz Ella es la misión de nariz La misión de nariz Un de los sitios turísticos de Muez es la chavera Sí, con mucho gusto Aquí la chavera está situada aquí A parte trasera del pueblo Es una entradita, un caminito de a pie O sea, no se puede entrar en casa o nada Si no es a pie, ¿no? Allá, verá, es una vertiente de agua O sea, es el nombre de la chavera Simplemente porque es una vertiente de agua Y allá le hicieron unas pilitas Y la gente cuando se escasa el agua Aquí en el municipio Entonces uno vaya a traer agua para cocinar Y uno se puede ir a bañar también allá Es un montecito Es una partecita bien bacana Muchas gracias Gracias Bueno, con mucho gusto Uno de los sitios turísticos de Muez es la chavera Está a 600 metros del pueblo de Muez Es una reserva natural Vamos a conducir Vamos a conducir Vamos a conducir Vamos a conducir Bien Bien Bueno트가 También va a conducir Estrepa Buen Alg מח imming 均 Boko 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 Antes tenía muchos quebrados, pero ahora, por cumpar el hombre, él usaba calando aguas y dañando el ecosistema mismo, que se propiede el muerto. Compañeros, recuerden que hay que proteger la naturaleza. Otro colegimiento de Imue es Santa Rosa, porque tiene muchos milagros del niño Jesús. Aquí tenemos una capilla del niño Jesús. ¡Suscríbete al canal! Esta es la laguna de Santa Rosa. Está habitada a 500 metros de Imue. Hicimos una parada en el conocimiento del Perigal a comer una osa al caja. Estas son las osas alquilas. Además de las osas alquilas, el de 34 centímetros de centro está en un trigo. Por fin, la semana que recorrieron el nubes, descansamos en un patinar centro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.